¡Vamos, Hercut! ¡Vamos! ¿Abogado? ¿Qué sucede? ¿Por qué me llama? Señor Negret, nunca se hizo la entrega. Hercut está bajo arresto, señor. ¿Qué? ¿Cómo que arrestaron a Hercut? ¿De qué está hablando? Alguien delató a Hercut y fue camino a la estación de policía. ¡Esto no puede ser! ¡Maldición! ¿Qué sucederá, abogado? Si lo delata, le darán dos o tres años por dar información, señor. Pero si no lo delata, pasaría 20 años. Solo haz tu trabajo, sí. ¡Que Hercut no diga mi nombre! ¡Me comunico más tarde contigo! Negret, ¿qué ocurrió? Hoy haríamos una entrega importante, pero arrestaron a Hercut. Alguien lo delató. Esto es un problema. ¿Qué? Hercut está arrestado. Pero, ¿cómo pudo suceder algo así? No lo sé, Gonca. No lo sé. El abogado dice que si Hercut da mi nombre, estaré acabado. ¿Qué? Pero, Hercut jamás te traicionaría, ¿verdad? Él no haría tal cosa. El abogado dice que si Hercut toma todo el crédito de los cargos, le darían 20 años de prisión. No debe hablar. No debe hacerlo. Veamos si puedes aceptar pasar 20 años en prisión por tu querido señor Nekte. Zeynep, eres muy mala. Estoy compartiendo un mal recuerdo contigo y tú solo estás riéndote. ¿Qué quieres que haga? Fue gracioso. ¿Qué hay de gracioso? Mi hermano me cortó el cabello como él quiso. No le importó lo que quería. Puedo imaginar lo furiosa que estaba la señora Lille. Ah, por supuesto. No sabía que mi empleo sería tan difícil, en verdad. ¿Y cómo voy a poder seducirlo si no se separa ni un minuto de su simpática esposa? ¿Qué le causa tanta gracia? Habla. ¿Para quién trabajas? ¿Quiénes son tus contactos? No trabajo para nadie, oficial. Yo trabajo solo, ¿de acuerdo? Escúchame bien, amigo. Te lo estoy preguntando amablemente. Así que respóndeme y dime para quién estás trabajando. ¡Hazlo! Ya se lo dije. Trabajo por mi cuenta. No hay nadie más conmigo. ¿Quieres que crea tu mentira? ¿Piensas que creo que tú manejas solo este tipo de operaciones? ¿Dónde las conseguiste? ¡Dímelo! Yo no trabajo para nadie, oficial. Compréndalo. Ahora verás, idiota. ¡Habla! Está bien, está bien. Tranquilo. Él no trabaja solo. Escucha, amigo. En caso de que no lo hayas notado, estás en problemas. Y ambos sabemos muy bien que esto no lo hiciste solo. Pero si eres inteligente y nos dices con quién trabajas, tu condena podría ser de dos años. Pero... Si insistes en ser leal a los idiotas que te pusieron en este lugar y a quienes no les importas nada, pasarás tiempo en prisión para ser preciso el resto de tu vida. Tú decides. Ya se los dije, señores. Yo trabajo solo en esto. Y nadie más está conmigo. Es un mentiroso. Quiero que lo encierres.